...trabajar con las secciones, las secciones nos explican los muros y el dolor de los muros o la patología de los muros al final nos da la clave de cómo restaurarlos y de cómo reinterpretarlos y también todo lo que es el espacio interior. El mecanismo fundamental siempre en estos proyectos es la luz natural, penetrar la luz natural en el corazón de estos edificios antiguos, oscuros, decadentes. Bien, el primer proyecto que os presento ya son proyectos recientes, no os voy a contaros aquí batallitas como la de la Ostería de Loja, estamos hablando de proyectos de la crisis, pero el primer proyecto es un poquito anterior, es en un pueblo que está muy cerca de este pueblo pequeño donde tenemos la casa, se llama San Mateo, sería un poco la capital del maestrasco bajo, y aquí tuvimos la oportunidad de coger esta pequeña casa, la casa con el color azul, una casa, yo creo que es el proyecto más pequeño que hemos hecho nunca, una casa que tiene apenas 2 metros 80 de interior por 7 u 8 metros, o sea, una planta realmente minúscula, y claro, diréis, hombre, para esto has venido, para contarnos esta casa, no, claro que no, pero esta casa explica un poco muchas cosas que pasaron a partir de aquí. Bien, bueno, la casa se organiza en cuatro plantas, con planta libre, y el mecanismo, como veis, fue ubicar la caja de escaleras al fondo, una escalera muy ligera, y dotada de luz cenital, luz cenital, luz celestial, ¿no?, como decía Elías Torres en su magnífica tesis doctoral, sobre la luz que viene del techo, como aquí. Entonces, esa luz es capaz de resbalar por la piedra, por la piedra desnuda, y llegar hasta cada rincón de la casa.